No sé por qué pausé la grabación Ay no, se perdieron los primeros minutos Para que no nos escucharan No, iba a darle compartir y se me detuvo Pero aquí estamos otra vez Ajá, con la plataforma, veámosla, aprovechemos ahorita La 3.4 Vaya, sería esa Sí, yo no la entendí, la verdad Dice Agreement Necesitamos estar de acuerdo Ah, ok Se tiene que utilizar este contenido Estas 3 palabritas Para estar de acuerdo Nosotros tenemos que utilizar Estas dos O esta palabrita Que es algo que vamos a Veríamos hasta mañana En la clase número 2 Pero sí Sí, para que ¿Cuántas son? Quiero ver Casi 10 10 Por ejemplo, si dice No puedo comer Comida Seafood Entonces nosotros diríamos en español Yo tampoco Estar de acuerdo Ajá No contradecir Si no estar de acuerdo Ah, ok Siempre como comida saludable Yo también Pero sí Mañana lo vamos a ver Ahorita solo es una introducción Gracias Ok ¿Quién más está? Quiero ver No los puedo ver Ahí está Samuel, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, del tema que vimos El día jueves Para que hagamos algún repaso Que vimos el jueves Aquí está Miren Jueves estábamos viendo Vamos a hacer el repaso rapidito Para que no quede suelto Este contenido Sino que podamos Empezar con El nuevo tema De una manera más clara Ok This is the one If you see Si se fijan Aquí está Lo que estábamos viendo Common health problems Problemas comunes de salud Y teníamos estos ejemplos Que en realidad Sí son los más comunes Headache Cough A cold The flu A stomachache A backache Thore muscles And insomnia Y yo les decía Este Que En inglés Nosotros podemos hacer Dos cosas Pedir Y dar recomendaciones Pedir una recomendación Y también dar recomendaciones Que vamos a utilizar Cuando nosotros Necesitamos pedir Recomendación O En este caso Dar una recomendación Los modal verbs Les presento Los modal verbs Que Son los más comunes Para Hacer este tipo de Miren Aquí está El Can And Should Can And Should Nos van a servir Para pedir Y también Para dar recomendaciones What can I do In Mexico City You can walk Around Historic Center ¿Qué puedo hacer En México? En la Ciudad de México Y Aquí vienen Las recomendaciones You can walk Around The Historic Center Or We can also have Negative Statements You can't Miss The Street Foods No deberías De perderte La comida De la calle Comida Callejera Eso es En el caso De Can Si se fijan También Aquí está La otra parte Utilizando El modal Ver Should Este es Otro verbo Que nosotros Utilizamos Para Preguntar También Para pedir Sugerencias What Should I see There ¿Qué debería Ver ahí? Estamos Hablando De La Ciudad de México What Should I see There Y aquí está Miren La primera Recomendación Usando Should En una forma Afirmativa You should Visit The National Museum Of Anthropology Deberías De visitar Deberías De visitar El Museo De Antropología El Museo Nacional Bien Miren la otra Recomendación Dice You shouldn't No deberías Perderte Los murales De Diego Rivera Así que Esta quizás Fue la parte Que no Logramos Cubrir La semana Pasada Para pedir Recomendaciones Y para Dar recomendaciones Como decimos Esto en inglés Ask For Recommendations O también Podemos decir To make Request No solo Vamos a Ocupar Estas Estos Dos verbos Que en Ensure Cuando estamos Hablando De enfermedades Sino También En otros Contextos Por ejemplo Acá Que Debería De hacer O que Puedo Hacer En la Ciudad De México Tenemos Recomendaciones En forma Afirmativa Y En negativo Así que Esto es como Para Que Volvamos A la Section Number Two Lo final De la Sección Número Dos Porque En la Section Number Three También Vamos a Retomar Este Tema Como Pedir Recomendaciones Y Como Dar Sugerencias Ahí Está Les voy A enviar Esta Información A Whatsapp Para Que Les quede Ahí No solo Existen Dos Verbs Modal Verbs Hay varios Que Nosotros Vamos A Utilizar Can And Should Son Bastante Usados Vamos A ver Now Let Me Show You Para Los Que Se Han Unido Ahorita Eso Lo Estábamos Viendo La Semana Pasada Con Los Problemas De Salud Y En La Section Number Three Yo Les dije Vamos A Retomar Nuevamente Ese Tema Y Lo Vamos A Utilizar Tal Vez En La Clase Tres O Cuatro Pero Ahorita En Section Number Three Quizás Varía Ya Un Poquito El Tema De Que Hablamos La Semana Uno Section Number One And Section Number Two Si Se Recuerda ¿Qué Tema Estábamos Hablando De Los Adjectives Y Los Adjectives To Make Comments Y Los Adverbs ¿Se Acuerdan De Los Adverbs Adjectives And Adverbs Hablando De Lugares Cómodos Y Opiniones Sobre Lugares Y En La Sección Número Dos Quizás El Tema Principal Fue Common Health Problems Problemas Comunes De Salud Ese Fue Como El Tema Principal Look At Section Number Three Nos Movemos Totalmente De Tema ¿De Que Se Trata La Section Number Three Look At This Question ¿Qué Significa Esta Pregunta Y ¿En Dónde Hago Yo Esta Pregunta May I Take Your Order May I Take Your Order In What Places Can I Use These Question ¿En Que Lugares Us Esta Pregunta Veamos Any Idea Preguntémosle A Samuel ¿En Que Lugar Podría Usar Esta Pregunta May I Take Your Order Puedo Tomar Tu Orden May I Take Your Order Muy Bien In A Restaurant ¿En Que Otro Lugar Jorge May I Take Your Order En La Restaurant ¿En Que Otro Lugar Puedo Escuchar Esta Pregunta O Que Alguien Me Pregunte May I Take Your Order Because Not Only In A Restaurant Any Idea Jorge En Si En Restaurante En Lugar De Comida Comida Rápida También How Do We Say Autoservicio How Do We Say Comida Rápida Fast Food Yes Fast Food Se Acuerdan Como Decíamos Autoservicio Creo Que Eso Si Lo Vimos I Still Remember Drive Through Ajá Drive Through Or Take Take Hay un verbo Que Se Lama Take Tomar Take Que Sería Take In Take Out Take Out ¿Quién se acuerda? Take Out Take Out Comida Para Llevar Take Out Es Esta Combinación De Verbos Take Out May I Take Your Order Aquí Esta Esta Esa La Number Three Y Vamos A Estar Utilizando Estas Palabras Miren So To Neither And Either Que nos van a servir Para Estar De Acuerdo Con Alguien Más Probably The Most Common Expression Is This One La Más Común Que Siempre Usamos Es To I Like Chocolates Me Gustan Los Chocolates Y A Ustedes I Like Chocolates To También Me Gustan Ok I Like Coffee I Like Coffee To También Me Gusta El Café Es La Más Común Que Se Usa Pero También Existen Expresiones En Negativo Para Estar De Acuerdo Cuando Un Statement Es Negativo Primera Clase Y Segunda Clase Vamos A Estar Viendo Esas Palabritas Para Que Nos Sirven Como Se Llaman Y Como Utilizarlas En La Platform El Primer Ejercicio Se Trata De Esto Estar De Acuerdo Con Los Statements Con Las Oraciones Que Vemos Ahí But First Ok Just Give me A Second Ok La Primera Actividad Que Vamos A Ver Miren Look Look At This Picture That We Have Here Que Podemos Ver What Type Of Food Can You See Here Miren Acá What Type Of Food Can You See Here Que Have Eight Different Examples Of Food Que Comida Pueden Ver Ahí Favorite Food Fast Food Ok Fast Food Dessert 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 De Acuerda Cuál Es El Desierto Y Cuál Es Postre En Inglés Desert Dessert 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 Ok We Have Apple Pie We Have Pasta Pasta The Sandwich Is More Healthy Uh-huh Japanese Food Japanese Food Ice Cream Con Apple Pie Chocolate French Fries And Hamburgers And We Have Some Information Probably We Didn't Know Probablemente No Sabíamos De Toda Esta Información Les Doy Un Minuto Para Que Revisen La Información Y Luego Comentamos Ok Read The Information That We Have Here Ok Read Ok Let Me See Let Let Me Have Two Volunteers No Four Volunteers Cuatro Voluntarios Para Practicar Reading And Pronunciation Vamos Vamos a Leer Dos Comidas Favoritas La Primera Persona Then The Other One Is Going To Read The Other Two Examples And So On Practiquemos Speaking Veamos Apple Pie And Chocolate Who Wants To Practice Apple Pie And Chocolate Quiere Practicar Leyendo Solo Lectura Ok Reading There We Go Ok I Don't Have Volunteers Then Volunteers Or Victims What Do You Prefer Que Prefieren Volunteers Or Victims Samuel Samuel Ok Samuel Go A Please Y Luego Samuel Elige El Siguiente No Se Preocupen Si Dicha Yo No Se Cómo Se Pronuncia Para eso Estamos Imagínense Nos ponen A leer Un texto Al azar Y no Es en La English Class Que Vamos A Hacer Simplemente Atrevernos A Leer Aquí Vamos Yo había Levantado La Mano Pero No Me Vio No 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 Veo Aquí No Créanme Que Cuando Alguien Levanta La Mano Sale La Notificación Si Yo Puse Esta Right And Ahora Si Ya Sale Come On So Eden Samuel No Yo Apple Pie Go To North America From Europe In The 17th Century Very Good Chocolate Originally Prepared Prepared As A Drink By The Olmec People In Mexico Over Three Thousands Years Ago Very Good Brilliant Ok Paremos Acá Apple Pie Do you Like Apple Pie Class Or Not I Like Like It I Like It Apple Pie Yes Apple I Like It Escuchen La Pregunta Do You Do Empiece Con El Auxiliar Do Do You Like Apple Pie ¿Cuál sería Nuestra Respuesta Corta Yes I Do Yes I Do Or No I Don't No I Don't You Don't Why Not No I Don't You Don't Very Good Job What is The Information Brought Traído A Norte América From Europe In The 17th Century Interesante No Sabíamos Desde Europa Vino El Apple Pie Chocolate Recuerden Chocolate Chocolate Is In Spanish Chocolate Originally Prepared As A Dream Creo Que Es Otra Forma De Tener Chocolate O Tomarlo Como Bebida Drink By The Old People In Mexico Over 3000 Years Ago Hace 3000 Años Imagine Hace Mucho Tiempo Ok Let's Have Another One French Fries And Hamburger Who Wants To Read This Truth Please I Need A Girl Vamos A Girl I Need A Girl Okay So No Girls Than You Carlos Go Ahead Please Okay Okay France French French In Belgium Around 1,680 Years Hamburger Created Around 1,990 ¿Cómo leemos los años? ¿Se acuerdan cómo leer años? ¿Habiendo formas de leerlo? ¿En pareja o? Es más fácil en pareja. Es más fácil. Entonces, first, may, in billion, around. ¿Cómo leemos 1680? ¿Cómo leemos 1680? ¿Y cómo leemos 1900? 1900. Pero lo más común es 19. Y acuérdense que los dos ceros representan el 100. 1900. Muy bien. Hamburgers and french fries. Ahí están. Así que esa es la información de los hamburgers and french fries. I really think that they really match together. Siempre van juntos. Siempre van juntos. Se han frijado las french fries and hamburgers. How about the information for the ice cream cone and the pasta? Gabriela, go ahead, please. Read this information. Created at the 19,004 world fair in the U.S. by a Syrian chef Ernest Hanby. And first, right, about in a great recipe from first century CE. Okay. So, created at the 19,004 world fair in the U.S. ¿A dónde se creó? ¿Qué sería World's Fair? ¿Qué significa eso? Fair. World's Fair. ¿Qué creen que será eso? In the U.S. By a Syrian chef Ernest Hanby. ¿De qué país era el chef? Lectura comprensiva. ¿De qué país era el chef? ¿Y en dónde lo crearon? Siria. Siria. Okay. Sí. ¿En qué evento lo crearon? Ahí dice el evento. En una feria mundial. ¿Una feria mundial? ¿En dónde? ¿Qué país? The United States. ¿Qué año? 19,004. Very good job. Así tenemos que analizar esa información. Pasta. What is the information about the pasta? First, written about. La primera vez que se escribió sobre la pasta. First, written about. ¿Fue a dónde? In a Greek recipe from the first century. ¿Qué significa C-E? Seamos curiosos. ¿Qué significa eso? C-E. Lectura comprensiva. Okay. Not general idea. Quiero detalles de esto. ¿Qué será C-E? First century C-E. ¿Nadie? Vaya, lo vamos a dejar para el final de las dos lecturas. Bien. Ajá. Seamos curiosos y no. Ah, solo leo la información. Me quedo con eso. ¿Y eso qué será? No. Así vamos construyendo también nuestra propia información en inglés. There we have here. The sandwich and sushi. Let me have... A quien veo primero por acá es Lorena. Lorena, go please. Sandwich. Sandwich. Ajá. Aimed for the English Earth of Sandwich in the... Este lo puedo decir abreviado, ¿verdad? Ok, try. Probemos. Dos sesenta. Ay, 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 ay. Ay, ya me agarró con los números. Ajá, clase. ¿Cómo leemos los años? En pareja. Veamos, probemos, Lorena. Para eso es la clase de inglés. Sería... Sería... Ay, diecisiete sería el... Seventy. Ajá. Seventy. 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 Sixteen. Sixteen. Ajá. Y ahí hay una S al final. De seventy. Sixteen. ¿Qué significará eso? En los... Años, digo, naturales. En los mil setecientos... No decimos en los sesenta, porque cuando decimos los sesentas, casi siempre se hace referencia a... A... Ajá. Ok, wait. Give me a second. ¿Cómo se está descargando? En los sesenta decimos, pero en este caso es mil setecientos. No, mil ochocientos sesenta. Y tampoco mil novecientos sesenta. Por eso es que decimos todo el año. Seventy, sixties. Bien. ¿Qué pasa con el sushi? ¿Qué pasa con el sushi? ¿Qué es la información que tenemos sobre el sushi? Sushi. Modern... Modern-styled sushi, first meal in Japan, in the... Eighteen... 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 Twenty... Twenty... There we go. There we go. Twenties. Twenties. Twenties, ¿sabes? Ok, twenties is the most common. Mira la información de sandwich. Named for the English Earl of Sandwich. ¿Qué significa esa información? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué fue nombrado? ¿Qué significa Earl? Let's be curious. Pueden googlearlo, no hay problema. Pueden usar toda la tecnología, el traductor. ¿Y el qué dice? Earl. Dice aquí, nombrado por el English Earl. Look at this one. Aquí está. ¿Qué significa toda esta expresión? Earl of Sandwich. Condesa. Condesa. Ah, que es una condesa. ¿En qué año? What year? In the seventeen... Sixties. Seventeen... Sixties. There we go. Ok. Let's do something. Vamos a hacer algo. Veo que nos está fallando la lectura de los años. Tal vez la pronunciación de algunas palabras. Los voy a enviar en parejas. Todavía tenemos tiempo. Y quiero escucharlos leyendo. Ok. Leyendo toda esa información. Ok. Ambi is going to be listened. Eso lo voy a estar escuchando. Y luego nos pasamos a la parte de las preguntas. Lectura comprensiva casi no la hemos practicado. Así que veamos esta información. And then... A la misma vez que la información necesito que hagan algo. I need you to... Do an scale. Hagan una escala del uno al ocho. ¿Cuáles serían sus comidas favoritas? Ok. Del uno al ocho. ¿Cuál sería su comida favorita? ¿Cuál sería la número dos? La tres. Y hasta llegar al ocho. That is what we are going to be. Be reading and then do an scale. Lean y luego me hacen una escala del uno al ocho con sus comidas favoritas. ¿Is it clear what we are going to do? ¿Si está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Only five minutes. Cinco minutos para practicar la lectura. Necesito que estén seguros con su lectura. Ok. Don't be... Hesitating. Tenemos que estar dudando. Here we go. ¿Ocho comidas favoritas? De las que tengo ahí en mi imagen. Daco. Veamos. ¿Cómo el grupo de Daco? Aquí está. ¿Cuál es más? Look at the picture. Ahí está la picture en WhatsApp. Tenemos ocho comidas. Pongámoslas en escala del uno al ocho. Sus favoritas. Y luego volvemos y comparamos la información. Here we go. No olviden practicar su lectura. Practice your reading. Y también la comprensión de textos. Here we go. I guess Glenda is not here. Así que la vamos a dejar en otro grupo. Just give me one second. Ok. Go. Practiquemos. Let's practice right now. Practice reading. And do the scale, please. Hola, yo solo estoy conectada. Pero estoy trabajando. Así que les los dejo. Salud. Que está trabajando, pero que está solo conectada. ¿Qué está haciendo? Ahora no debería conectarse. Pero bueno. ¿Te sale la imagen? Va, dale, déjame. Pero sale la imagen. Sí, va. Él tenía la idea. Va, andále vos primero. Tip for Christ. Bueno. Después de Cristo. Apple pie. Antes de Cristo lo que dice. North America from Europe. Europa. Europa. In. Pero solo diez años. En exacto. 16th century. Un poco confundida, lai. Chocolate. Orgilla. Original prevailed. After the dream. By the old men. People in Mexico. Baby. Three years. Se que. Se que parejo. En el 13. Zero, zero years ago. French fries made in Belgium en 18 years hamburgues around in the United States as a quick expensive milk ice cream in the United States by Assyrian chef Agnes Hanwe pasta fish fry in Greek from the first century the C A Southern S name for the English early old sandwich in York in York 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 0 4 4 World Faire in the As by the Syrian Chef Ernest Hung We The first writing about the great recipient from the first La sándwich, named for the English herb of sándwiches, in the 1760s, suchi, modern style suchi, first made in Japan in the 80s, 20s. Ok, ok, favorite food, apple pie, brown to north, America from Europe, 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 Europe in the 17th century, chocolate, original prepared as a drink by the Olmec people in Mexico, no sé cómo dice, recipe, 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 recipe from the first century CE. Ok, name for the English herbs of sándwich and the 1660s. ¿Cuáles son los primeros dos números? Los primeros dos son 17, 16, 16, 16. There we go. Ok. Sushi. Sushi. Ajá. Modern state sushi, first name in Japan in the 18, 18, 80s, or 80s, 20s. 80s, 20s. Ajá. Ay, qué difícil, listen. Ajá, 18 y luego 20. 80s, 20s. 80s, 20s. 80s, 20s. Yeah. It's just practice. Don't worry. Estamos bien con la lectura. Muy bien. Muy difícil, teacher. Sí. Ajá. 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 tenemos que practicar dice Elenilson es muy importante la práctica lo lleva a uno a ser mejor yo creo que ya le di esta recomendación que tipo de herramientas podemos utilizar para mejorar el speaking la pronunciación en YouTube pero es que tomense el tiempo tengo una duda y con español están digamos los 60 y así van o sea que entonces en inglés no solo mencionan todo el número no, no realmente pero es que cuando decimos los 80 a qué año hacemos referencia nosotros o sea los 1980 o los 1780 o los 1680 siempre que decimos los 90 hacemos referencia a los 90 a los 90 a los 90 Lorena le vemos el pelo y en este en este caso como no nos estamos refiriendo a los 90 por eso somos específicos 1780 por eso es que hacemos ajá la lectura de todo el año that's why ok por eso es but don't worry practiquemos la lectura keep on practicing vamos a hacer más lecturas but before we continue les dije que lo nombrarán del 1 al 8 vamos a dejar eso para mañana la primera actividad why? because we have some questions ahora nos vamos a la comprensión de preguntas hoy hemos iniciado la sección de una forma diferente ya que tenemos un poco más de tiempo cuando solo tenemos una sección por semana nos queda la oportunidad de practicar diferente miren estas preguntas I have different questions here for questions to be specific si les hago estas preguntas veamos cómo las respondemos estructuras que ya hemos revisado en clases anteriores o en el módulo anterior creería number one would you like to go out to dinner tonight? would you like to go out to dinner tonight? ¿cómo respondemos eso? would you like to go out to dinner tonight? yes I would like muy bien muy buena respuesta ¿quién más? miren podemos dar respuesta corta o respuesta completa dependiendo de la estructura mi estructura aquí es would ¿a qué me hace referencia would? a una invitación siempre que veo would es una invitación would you like ¿te gustaría? would you like to go out to dinner tonight? si se fijan no estoy diciendo for dinner porque también podemos utilizar la expresión o la preposición for would you like to go out for dinner tonight? pero aquí estoy utilizando tú would you like to go out to dinner tonight? y me decía de Nilsson yes can you repeat the answer please? yes I would like yes I would la respuesta corta yes I would y la completa sería yes I would like ambas pueden ser yes I would ok let me ask you preguntémosle ahora a Yanira would you like to go out to dinner tonight? yes I would like where do you want to go? ¿dónde queda el Royal Restaurant? ¿dónde queda el Royal Restaurant? queda English ¿dónde queda el Royal Restaurant? ayúdenme ayúdenme teacher padre Jair Lilar ok voy a ir con Carlos Carlos would you like to go out to dinner tonight? would you like to go out to dinner tonight? yes I I I do like eating sushi ok you want to eat sushi ok Carlos what do you think of Indian food? I think that Indian food is how do you say condimental spicy 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 ok very good how do you like Japanese food? nikato Japanese is the name the restaurant I love you there we go there we go está muy bien tienen la idea como responder muy bien clase la primera invitación tengo dos opciones de respuesta si y no te gustaría ir no miren la segunda pregunta where do you want to go están dando la opción a ustedes adónde quiere decir where do you want to go y puedo responder de esa manera miren si se fijan es un complemento de la primer pregunta yes I would si me gustaría yes I would como respondo la segunda I would like to me gustaría ir I would like to go to y luego decimos el nombre del lugar al que quieren ir I would like to go to McDonald's I would like to go to a Chinese restaurant I would like to go to eat pupusas ok respuesta completa y correcta and then que me están preguntando la número tres what do you think que piensas de la comida India what do you think que piensas entonces como respondo esto como puedo responderlo que piensas me gusta no me gusta creería que son dos opciones de respuesta ok I like it puede ser una idea it's delicious it can be another idea o si nos vamos a la parte negativa que piensa Lorena de la comida India what is or what do you think of Indian food ok so quien más me parece por acá let me see Ivania what do you think of Indian food I don't like it because it's spicy it's spicy yes ok excelente dos tipos de comentarios afirmativos o positivos y dos comentarios porque no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que me están preguntando in this case if you like Indian food no I don't like it because it's spicy ok or we can also make another comment how do you like how do you like se acuerdan ese tipo de preguntas le recuerdo que había un ejercicio que hacíamos y decíamos how do you like your job how do you like your job te gusta tu trabajo how do you like Japanese food te gusta la comida japonesa y podemos tener tres rangos de respuestas yes I like it o una intermedia y podríamos también decir yes I love it resalta más la respuesta no I don't like it I hate it look I don't like it tell me in my case I never eat Japanese food and Indian food too never 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 Japanese food never no just Chinese food yes um yes Japanese food is different muy diferente incluso creo que la Chinese food que hemos probado eh es bien diferente a la a la si uno va a un restaurante real de Chinese food it's very spicy también con muchas especies y picante ahí es como Gaby si se fijaron dio otra respuesta I have never tried it nunca le he probado es otro tipo de respuesta ok would you like to go out to dinner tonight where do you want to go what do you think of Indian food how do you like Japanese food esas son las cuatro preguntas que vamos a repasar ahorita why because we need to have some examples about giving opinion necesitamos dar opiniones cuando se nos hace una pregunta para que mañana de acuerdo a las opiniones que tengamos en esta clase podamos estar de acuerdo y utilizar las expresiones so to either and neither porque es lo mismo que hacemos expresar opiniones ok let me send this information les comparte esta información también ahorita just give me one second and we are going to practice in a conversation practicamos en la conversación de la plataforma look what we have here ya se las comparto ok don't worry if you go to the platform we are going to find this conversation going out look going out that is the first conversation in section number three escuchemos acá la conversación here we go and we will teach you words of agreement please copy the following words in your notes so to neither either listen and practice say would you like to go out to dinner tonight sure where do you want to go well what do you think of Indian food I love it but I'm not really in the mood for it today yeah I'm not either I guess it's a bit spicy hmm how do you like Japanese food oh I like it a lot I do too and I know a nice Japanese restaurant near here it's called a roha oh I've always wanted to go there terrific let's go did you notice how they use either and to in the dialogue excellent now what I want you to do is to practice the conversation with a friend ok this is a conversation a clear example but first let me ask you vamonos a las mismas preguntas otra vez would you like to go out to dinner tonight Samuel would you like to go out to dinner tonight la numero uno would you like to go out to dinner tonight como respondíamos what significa y como respondemos would you like to go out to dinner would you like to go out to dinner yes I would No, sí. Sí, exactamente. Yes, I would. ¿Por qué? ¿Por qué el inicio de mi pregunta lo estoy haciendo? ¿Con qué auxiliar? Con would. Así de simple. Aquí está el cuadro. Siguiente pregunta. Aquí le va. Number two. Where do you want to go? Where do you want to go? Let me see. Yanira, where do you want to go? ¿Cómo responderíamos a esa? Where do you want to go? I would like to go to... Wendy's. Excellent. Jorge, where would you like to go? I would like to go to... La bodega. Okay, interesting. Ellen Nilsson, where do you want to go? Are you still there? Where do you want to go? Hello? ¿Eve o yo? Nos perdimos. Ele. This one. Where do you want to go? Pizza Hut. Ay, pero dimos respuesta completa. Where do you want to go? Revisen WhatsApp. Ahí están las respuestas. El ejemplo anterior. Where do you want to go? Okay. I would like a pizza hut. I would like to go to pizza hut. Very good job. Muy buena respuesta. Siguiente tenemos. What do you think of Indian food? What do you think of Indian food? Ivania, what do you think of Indian food? Again, yo creo que ya le pregunté a Ivania esta. What do you think of Indian food? Yes, I don't like it because it's spicy. Okay, and what do you think of Salvadorian food? It's delicious. Excellent. Especially pupusas. Especially pupusas. Gabriela, what do you think of... ¿Qué otro país? ¿Veamos la comida de qué? Honduran food. La comida de Honduras. I have never tried it. You have never tried it? No, just Guatemala. Oh, so what do you think about Guatemalan food? I think it's the same side of our... Is it the same? Yes. Because I went to Retaluleu and in the dinner, fried beans. Ah, okay. With... I don't know, what do you say, plátanos? Do you remember, class? How do we say plátanos? ¿Quién se acuerda? Plátanos, fried, bananas. Fried es frito y luego decimos bananas. Fried. Fried bananas and cream, cheese, cheese, bread, and drinks, coffee. It's the same, right? Okay. Just... Mexican food, I don't try. You have never tried Mexican food? No, in Guatemala. In Guatemala, okay. No, but I think it's... I don't know. Spicy? Probably, right? Probably. In El Salvador? Yes. Not or less, but in Guatemala, I think it's spicy. Okay, very good job. So don't worry. Yes. Excellent. Ya ven, como se hace una conversación en base a una pregunta. Muy bien, Gaby. How do you like Japanese food? Preguntémosle ya. How do you like Japanese food? Rita. How do you like Japanese food? I don't like it. Muy bien. I don't like it. How do you like Salvadorian food? It's delicious. It's delicious. Yeah. Okay. Several. It's like... Pusas... Sopa de gallina. I don't know. I don't know what to say. Exactly. Very good job. Muy bien, Rita, porque le agregó detalles. Hicimos larga la respuesta. Excellent. Okay. Before we go, vimos la presentación de la conversación. En la conversación que tenemos ahí, están todas esas preguntas. Todas las que hemos repasado ahora. ¿Ok? Pero le dan una respuesta diferente a algunas. Esta es parte de lo que vamos a hacer mañana, porque vamos a empezar a utilizar el so, to, either, and neither. ¿Para qué? Para demostrar que estamos de acuerdo con una pregunta o un comentario. Before we go. Sí me es necesario que practiquemos un poquito más la lectura. ¿Ok? No tengamos miedo. Estamos en el pre-intermedio ya. Y luego solo nos queda el intermedio y el avanzado. Sí es cierto que llevamos tiempo todavía. Un tiempo para que nos... De aquí que lleguemos avanzados, seamos un poco más fluidos. But don't worry. Cualquier consulta, háganla. ¿Ok? Si quieren reforzar cualquier tema que ya vimos, hagámoslo también. La idea es que quede clara. ¿Ok? Vamos a parar la clase aquí. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Oh, Miss, thank you. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a vernos cuándo. Voy a dejar unos minutos más la sesión activa porque sí, sin querer le di pausar la grabación al inicio de la clase y se perdieron como cuatro, tres minutos creo de grabación. Así que, igual, yo me quedo por acá y ustedes pueden ya desconectarse. See you tomorrow, class. Have a good afternoon. Okay. See you tomorrow. Bye bye. See you. Bye, teacher. Bye bye. Take care. Take care. Bye, teacher. Thanks to you for coming. Bye bye. Teacher estaba leyendo acerca del first century. Ajá. Porque, incluso aquí lo tenía yo, es verdad, era cristiana, a eso se refiere, aunque lo más común era usar estas en inglés, antes de Cristo, ADMT, estas. Ese es el más común. El más común. Yo no lo había visto nunca, el sí, y. Pero se refiere para no hacer como referencia a, o ser neutrales con la religión. O sea, hay algunos que no son cristianos, o que se consideran ateos, y no quieren entonces hacer referencia con antes de Cristo, o después de Cristo. Pero es lo mismo, CE, y antes de Cristo es lo mismo. Así que, ahí está, a eso se refería. Muy bien, gracias, hay que ser bastante curiosos con las lecturas, excelente. Sí, es un nuevo dato para mí. Sí, es un nuevo dato. En inglés, así se usa. En español creo que sigue siendo igual. Ah, sí. Junto para de Nilsson. Sí, muy bien. Sí, incluso estaba leyendo comentarios de, que hay varias palabras, bueno, dos letras del alfabeto en el español que se van a quitar. Que se van a quitar. Eso estaba leyendo yo también. Son 27 letras. La doble L, ¿verdad? Verdad, sí, se quita, se quita, y hay palabras que ya van a, ya no van a ser clidadas, incluso, así que hasta el español está cambiando, ya chau. Igual la Q, la K, se va a sustituir por la C también. Sí, se va a sustituir por la C. Eso sí es cierto, como Qatar, Quebec, se van a, Irak, ya no sabe escribir con K, sino que ahora con C. Así que, sí, son detalles que, si el español cambia, imagínense el inglés, cambia demasiado. So, interesting class. Quiero ver, una y cuatro, hoy sí ya. Creo que ya se nos cumplió la hora. Bye, teacher. Hoy sí, bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. 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 Gracias.